¡Ay! ¡Cuánto de ti seíste, te quiero! ¡Toda en mi vida! ¡Adiós, amor! ¡Te voy de ti! ¡Es la vez para siempre! ¡Es la vez para siempre! ¡Es la vez para siempre! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Te voy de ti! ¡Es la vez para siempre! ¡No me voy de perderte!